Cansado de achar en los montes Se me ha dado por descansar Me han dicho que hay reza, baile Cerquita de él sin volar No me han pagado todavía Traigo tres meses atrasado Pobrecito mis patrones Sin plata se habrán quedado No hay nada que me detenga Ganas tengo de tomar Si paso por mi compadre Alguito me ha de prestar Tengo esperanza de verla A la reina del lugar Pero me agarra tristeza Nada tengo pa' invitar Que lucha con la pobreza No la puedo doblegar Pienso que cuando la venza Los años me han de pesar Y han de pasar las malarias Cien años no han de durar En medio las estrechece Solo me queda soñar Solo me queda soñar Solo me queda soñar Solo me queda soñar